Bueno, continuamos con más informaciones a esta hora de la tarde. La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, solicitará este viernes su detención domiciliaria. La exautoridad lleva encarcelada cerca de 70 días en el penal de obrajes. Bueno, sí, María Eugenia Choque sigue en detención, pero vamos a pedir las medidas sustitutivas a detención preventiva. Con estas declaraciones, la abogada de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, informó que solicitarán la detención domiciliaria de la exautoridad. Estamos planeando ya presentarla este viernes para que ella pueda acceder a una medida sustitutiva, posiblemente una medida donde ella pueda estar en su casa, donde ella pueda ser tratada por un médico. Choque se encuentra cerca de 70 días privada de su libertad por supuestos delitos electorales. Bueno, por igualdad procesal es que nosotros vamos a plantear también este recurso y lógicamente poco a poco se va a ir mostrando la verdad dentro del presente proceso. Justamente tenemos el 235 numeral 2, únicamente subsistente y latente dentro del proceso, para todos los que están dentro del mismo. Actualmente Choque se encuentra delicada de salud. Según la jurista, la justicia no valoró el estado casi crítico de Choque. Se encuentra muy delicada. Desgraciadamente nosotros hemos visto el deterioro de ella día a día. Y estamos pidiendo que mediante fiscalía y el IDF se puedan hacer las valoraciones médicas, cosa de constatar exactamente la enfermedad que ella tiene.